Así es mis estimados, traigo invitados sumamente especiales, me acompaña en la mañana de hoy FRS3, así es chicos, buenos días, me va a hacer de este lado porque no les quiero dar la espalda vean que son bastantes, aquí me voy a hacer, aquí en este quinita me voy a hacer ¿Por qué este nombre? Yo les decía, muchachos, suena a nombre de misil, ¿qué es eso? FRS3, cuéntenme Bueno, es que FRS3 es el nombre de los integrantes de la banda Ah, ok, la inicial Y el número 13 es porque somos tres, pero ahora ya se nos ha unido nuestro nuevo integrante y bajista oficial de la banda, Edu García Perfecto, chicos, cuéntenme cuánto tiempo tienen ustedes ya unidos como banda Iniciamos desde el 2011, hace cinco años y pues durante todo este tiempo hemos estado en proceso de grabación de lo que va a ser nuestro primer disco y que a finales de este mes vamos a poder lanzar como banda independiente Son doce canciones, como un disco normal, ahora, ¿estas canciones son de su autoría o van a ser algún tipo de covers? ¿Cómo van a funcionar eso? Bueno, aquí las canciones son afectadas por cada uno de nosotros y son totalmente nuestras, de nuestra autoría Perfecto, bueno, ¿qué tipo de género es el que ustedes tocan? ¿Qué nos podemos esperar de FRS3? Bueno, buenos días primeramente Pues sí, nosotros estamos experimentando con muchas fusiones sobre todo Queremos traerle al público algo fresco, algo bueno a los jóvenes Pero en sí la banda se ha enfrascado en tocar ahora mismo, estamos con electropop Pero también se inició con rock alterno Entonces estamos haciendo muchos experimentos, literalmente, ¿verdad? Pero es algo bueno porque así uno va descubriendo en qué área está más fuerte Pero no dejamos de implementar más cosas y más cosas Esa es una parte de lo que tocamos Por supuesto, tengo entendido que en septiembre ustedes tienen el lanzamiento oficial, por así decirlo Lo de este disco en el que están trabajando, ¿cómo mencionabas? Así es, sí, el 3 de septiembre vamos a tener un concierto donde vamos a hacer oficial Lo que va a ser el lanzamiento de nuestro primer disco como banda independiente El evento se va a hacer en lo que es el Cipred, el día 3 de septiembre Aún no manejamos fecha, no manejamos hora, perdón, pero sí manejamos la fecha que va a ser lo que es el 3 de septiembre Ahí vamos a estar haciendo el lanzamiento para nuestros amigos, seguidores Que están pendientes de nosotros, que se lleguen, que vamos a estar ahí, haciendo el lanzamiento oficial Ahora que mencionabas ese tema de los seguidores, ¿dónde los pueden seguir en las páginas de redes sociales? Para que la gente esté más pendiente del trabajo que está realizando, ya con la hora, ya de acuerdo En Facebook aparecemos como FRC3, en Twitter FRC3Oficial, así mismo como en Instagram, FRC3Oficial Ok, chicos, tengo entendido que nos van a dejar con varios temas musicales, pero vamos a comenzar con uno, ¿cuál es? El tema musical se llama No me digas que no No me digas que no, ¿a ese quién le escribió? A ver Porque todos escriben, además Así es, así es, por supuesto A ver, ¿y cómo es eso de que no me digas que no? Contame Bueno, ese tema comenzó por una historia de una chica por ahí, de verdad, que le anduve por mucho tiempo Entonces, no me digas que no, por favor Entonces tuve que ir a vivir el tema Me gusta, me gusta Bueno, chicos, los dejo, esta es su casa, la revista de Sol Ok, gracias Bienvenidos, adelante No hay palabras que decir Ni sentimientos que definan lo que siento Solo me queda recordar Aquel momento que me dejaste sin aliento Seré sincero y te diré Tú me impresionas con tu figura de mujer No aguanto más la tentación Me vuelvo loco con tu cuerpo y tu amor Yo creeré En tu amor No me digas que no No me ignores, oh, mi amor Sé que tú también deseas Que tu cuerpo se estremezca De locura y pasión No me digas que no Seré sincero y te diré Seré sincero y te diré Seré sincero y te diré Tú me impresionas con tu figura de mujer No aguanto más la tentación Me vuelvo loco con tu cuerpo y tu amor No me digas que no No me ignores, oh, mi amor Sé que tú también deseas Que tu cuerpo se estremezca No me digas que no No me digas que no No me ignores, oh, mi amor Sé que tú también deseas Que tu cuerpo se estremezca No me digas que no No me ignores, oh, mi amor Sé que tú también deseas Que tu cuerpo se estremezca No me digas que no No me ignores, oh, mi amor Sé que tú también deseas Que tu cuerpo se estremezca De locura y pasión Si me 기대as Tu cuerpo se estremezca Que es lo shown superap図 Estenas.com Eyvilpe out